Hola a todos divos y divas, aquí una vez más les habla la diva y hoy en otro video de Monster Hunter vamos a hablar sobre los premios de la aldea de Cocotó y para los que no saben que es eso de los premios simplemente vamos al menú, a la tarjeta del gremio, le damos a examinar y nos fijamos en la pantalla táctil vamos a la página 5 y tocamos donde dice Cocotó, sin nada más que añadir comenzamos y el primer premio se llama toga de ala trueno y para obtenerlo debemos completar la misión de la aldea 5 estrellas el deber de atronador, el segundo premio se llama mapa del bosque roscoso y para obtenerlo debemos completar 20 misiones en el bosque roscoso seguimos con el tercero y se llama retoño de la cereza de Cocotó y para obtenerlo debemos completar todas las peticiones y todas las misiones de Cocotó continuamos con plumaje del héroe y para obtenerlo debemos sacar la espada del héroe de la piedra en Cocotó luego de completar la misión de la aldea 5 estrellas el deber de atronador el quinto premio se llama capa del jefe de Cocotó y para obtenerlo debemos completar la misión de la aldea 6 estrellas avanzada y la de rat luego tenemos guía de winebirds voladores y para obtenerlo debemos cazar los 15 winebirds voladores estos son ya sé lo que están pensando no me culpen a mí yo no soy profesora de la wicademia y para obtener este premio debemos cazar los 7 hiper winebirds voladores el premio número 8 se llama sopa de fideos de maíz torcida y para obtenerlo debemos contribuir con 1000 puntos a la aldea de Cocotó si quieres saber con cuántos puntos ya has contribuido puedes ir en el menú a las notas del cazador y de allí a peticiones luego tenemos golden drone hervido y para obtenerlo debemos contribuir con 3000 puntos a Cocotó el décimo premio se llama certificado de estilo de Cocotó y para obtenerlo debemos aprender una técnica de caza asociada con Cocotó fénix resurgido la desbloqueamos al completar 4 misiones cualquiera de Cocotó géiser de balas 2 la desbloqueamos al completar la misión de la aldea 5 estrellas el deber de atronador y choruyeti 2 la desbloqueamos y contribuimos con 400 puntos a Cocotó seguimos con certificado de estilo experto de Cocotó y para obtenerlo debemos aprender las 3 técnicas de caza asociada con Cocotó estas son fénix resurgido, géiser de balas 2 y choruyeti 2 surtido de carne miaustro lo obtenemos si adquirimos 3 de los siguientes 5 ingredientes de carne filete troceado que lo obtenemos si completamos la petición de la tendedera de la aldea misión de campamento 2 estrellas cuanto más fresco o mejor jamón de reno que lo obtenemos si completamos la misión de la aldea 3 estrellas berincho con colmillos mal festasado que lo obtenemos si completamos la misión de la aldea 4 estrellas el encantador nocturno corazón ardiente que lo obtendremos si completamos la petición de la niña de la forja hablar con el jefe de R en Yukumo y cerdo en magma que lo obtendremos si completamos la petición de la niña de la forja misión del campamento 6 estrellas el carbón todavía arde el premio número 13 se llama menú completo de carne miaustro y para obtenerlo debemos adquirir 5 ingredientes de carne estos son anteriores que mencionamos filete troceado, jamón de reno, mal festasado, corazón ardiente y cerdo en magma continuamos con pelota de pugui y para obtener este premio debemos adquirir 10 ropas de pugui que no sean de contenido descargable y por último pugui dorado y para obtenerlo debemos llevar a pugui en tus manos a un lugar especial en cocoto esto es en tu casa cerca de la espada en la piedra o cerca de las tiendas y estos son todos los premios de la aldea de cocoto espero que este video les sea útil y les haya gustado si es así dejenme un like y si aún no se han suscrito a mi canal suscríbase yo me despido y como siempre los volveré a ver hasta la próxima